Guapas, el día de hoy vamos a hacer un desayuno mega fácil y como ven ahí son hot cakes, así es. Van a decir, ay Ale, yo ya lo sé hacer, sí, pero han habido peticiones de varias chavas, después del video de crepas me dijeron que si podía hacer un video de hot cakes, que porque ellas compraban la cajita esa donde ya vienen preparados, entonces dije, ok, lo voy a hacer, de hecho ya tiene un buen tiempo, pero bueno, lo que vamos a necesitar es un huevo, media taza de leche, dos cucharadas de mantequilla derretida, ya la puse yo en el micro, una taza de harina, si ustedes van a utilizar dos tazas de harina, ponen dos huevos, una taza entera de leche y como tres o cuatro cucharadas de mantequilla. Esta mantequilla que está aquí, que es en spray, es para poner en el comal que ven ahí, para que no se nos pegue la mezcla de los hot cakes. Y bueno, yo uso esta harina, que es de Gamesa, son ligeros según dice ahí, hay otras versiones, aquí atrás viene, son los tradicionales y los integrales, pero bueno, estos son los que yo elijo. Y bueno, es una marca mexicana por las que viven en México, en Estados Unidos yo utilizo la de la tía Yemima. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es mezclar los ingredientes. Como pueden ver, ya está lista la mezcla. Esta mezcla alcanza según la bolsita para siete hot cakes, que la verdad no, alcanza como para cinco más o menos. Y van a mezclar con su batidora así de mano normal. Y vamos a dejar reposar esta mezcla por diez minutos para ahora sí empezar a hacer nuestros hot cakes. Guapas, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar mantequilla y la vamos a poner en el sartén. Ustedes pueden utilizar una cuchara para poner la mezcla en el sartén, pero a mí se me hace súper fácil así, o sea, de golpe, este, y que caiga en el sartén. Y bueno, lo importante es que el comal esté súper, súper caliente, porque así el hot cake se va a cocer rápido y muy bien. Entonces, si ustedes ponen un sartén, bueno, ponen la mezcla en un sartén que esté todavía un poquito frío, va a quedar como que apelmazado y no tan suave el hot cake. Y bueno, vean. Ya que pusimos nuestra mantequilla. ¡Tarán! Y vean. Sale perfectamente redondo. Les voy a mostrar. Ahí está. La verdad es que, aparte de que me encanta hacer hot cakes, me quedan bien redonditos y me gusta. Las tortillas de harina no, pero los hot cakes sí. Y bueno, para saber que ya está cosido y cuándo voltearlo, vean. Se hacen burbujitas. Y estas burbujitas tienen que estar sobre toda la mezcla para saber que ya está cosido. Como pueden ver, ya está cubierto de las burbujitas. Vamos a voltear. ¡Tarán! El punto es hacerlo, o sea, todo rápido, muchachos, porque si no se nos desparrama por todo el sartén la harina. Si ustedes gustan, pueden agregar a la masa, bueno, a la harina, pueden agregar fruta, pero que sea lo último que agreguen. Este, tiene que ser una fruta que no suelte como que mucha agua. Por ejemplo, las fresas sueltan, este, mucha agua. Puede ser manzana, plátano, pera. Vean, ya salió el primer hot cake y se le agrega la mantequilla inmediatamente que sale para que así el hot cake la absorba. Último agregamos ya sea nutella, mermelada, miel. La verdad es que a mí me gustan así nada más mantequilla y miel. Entonces, vean, aquí está el otro hot cake. Volteamos y tarán. Así que la cocción, ya saben, esperamos las burbujitas, aunque también depende de cómo te guste, si te gusta muy cocido, un poquito más crudo. Este, y bueno, recuerden acompañar con un rico vaso de leche fríísima, fríísima. Hoy es hecho con mi licuado café, ya es muy de su gusto. Así que yo las dejo, espero que les haya gustado y servido la receta. Muchas gracias por ver. Bye. Someday I'll float away.